Gracias. 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 Oye, ¿vas a seguir en la escuela o te vas a cambiar? Pues me iba a cambiar. Bueno, estoy viendo. ¿Por qué te quieres cambiar? Pues estaba viendo otras escuelas o así. ¿En qué cuatrimestre estás ahorita? ¿En el cuarto? Ah, no, yo ya voy a salir. Ah, ya sales. Entonces ya sales en este agosto. Ajá. Órale, felicidades. Ah, entonces estás viendo qué universidad. Ajá, sí. Ah, bien. ¿A cuántas aplicaste? Pues ahorita estoy, bueno, apliqué dos. Y todavía me faltan. Bueno, estoy viendo. ¿Aplicaste para la UNAM? Ajá, sí. Sí, apenas va a ser el examen, ¿no? Otra vez, pero ya lo cancelaron. Sí, es lo que me di cuenta. Sí, creo, creo que hay una gran posibilidad de que sea en línea para que no vayan hasta allá, creo. Y de todos modos, la UNAM, si miras, si quedas, que bueno, sería algo bueno. Sí, este, pues todas las clases van a ser en línea, oye. Todavía no van a abrir esa escuela menos. Menos esa escuela por toda la población de estudiantes que tiene. Todas va a ser así, pero pues bueno, pues suerte, ¿no? Si te, si, si quedas, pues adelante. ¿Qué vas a escoger de carrera? Medicina. Medicina. ¿Medicina? Ajá. Ay, órale, te ibas a estar pesada, ¿eh? Bueno, ¿en qué área específicamente? Pues estaba viendo porque tenía dos. ¿Es médico, cirujano o pediatra? Pues las dos son muy buenas, ¿eh? En las dos, digo, tienes bastante futuro. Sí, porque pues niños siempre hay. Este, y pues bueno, este, cirujano, pues cirugías también, ¿no? Uno por accidentes, dos porque pues quieren cambiar, etcétera, ¿no? Entonces las dos carreras son muy buenas para ti. Bueno, vamos a ver entonces, ya están aquí. Ok, chicos, eso es de lo que vamos a estar hablando la diapositiva que tienes ahí en tu pantalla, ¿sí? Future Continuous. Entonces, ¿para qué lo vas a utilizar? Bueno, hace rato te decía, ¿sí? Para tus planes a futuro. Es decir, ahorita, todos, 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 todos ustedes, independientemente de que todavía te falte tiempo para terminar tu prepa y los que ya terminaron, pues obviamente se van al siguiente nivel, ¿sí? Todos tenemos y estamos en un, están trabajando en un futuro, ¿sí? En un futuro y ese futuro nosotros le llamamos futuro continuos, ¿sí? Entonces, parte del objetivo es que tú visiones, que tú tengas una visión de aquí a, obviamente, corto plazo, cinco años, largo plazo, diez años, ¿sí? En cinco años, ¿qué estarás haciendo, sí? Estamos hablando del año 2025, ¿sí? ¿Qué estarás haciendo? Bueno, yo estaré trabajando en IBM, ¿sí? Yo estaré viviendo en Sinaloa, ¿sí? Yo estaré construyendo mi casa en Acapulco, ¿sí? Cosas así, ¿sí? Y por esas razones de que le llamamos continuos, repenmerger continuos, aquí lo voy a poner. El continuos es el uso del ING, ¿sale? Este es el uso, ¿sí? del ING en el continuos. Bueno, ¿cómo vamos a construir oraciones? ¿sí? Básicamente así. La primera, bueno, con los sujetos siempre van a ser los mismos, I, you, he, she, it, we, and they, ¿sí? Y automáticamente, automáticamente, estas palabras que voy a subrayar primero, will be, ¿sí? Siempre las vas a utilizar, ¿sí? Es, y son inseparables, ¿sí? No, no, no las, no canceles el be, ¿sí? Siempre utilízalo, ahí. Permítame, compito. Will be, ¿sale? Y automáticamente tu acción con ING, ¿sí? Entonces, si te pregunto, ¿qué estarás haciendo en cinco años? Pues tan fácil, I will be studying, ¿sale? Esto es otra vez, grábenselo así, con una visión a tiempo, corto o largo, eso no es fundamental, ¿sí? Es, si yo te digo, por ejemplo, para mañana, ¿qué estarás haciendo mañana a esta hora? Ah, I will be eating in a restaurant, ¿sí? Entonces, este es el, el tiempo es siempre a futuro. Entonces, cuando quieras hacer las cosas en presente, es lo que debes de emplear. Y para todas es lo mismo. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, they will be. Aquí no cambia como a veces, este, en otros tiempos cambian. Siempre vas a utilizar will be, will be, will be, presente, ¿sí? Y tu acción con ing, ¿sale? Si esto mismo lo quisieses tú hacer en negativo, ¿sí? En negativo, lo único que vas a utilizar es will not be o te doy la segunda opción. Si se te hace más fácil, la de won't be, ¿sí? Si se te hace más fácil utilizar esa, utilízala. Si tú, si te acomodas más con el will not be, utilízala. Y chéquense que sigo utilizando ing, ¿sí? Entonces, esta, lo mismo. I won't be, you, he, she, it, we, and they won't be studying. ¿Sale? Es lo mismo, nada más que aquí, esto es en negativo, ¿sí? A ver, pero entonces, teacher, pues, ¿cómo puedo decir que, que, que este, que mañana? Pues sí, mañana, tomorrow, I won't be eating breakfast. A esta hora, ¿por qué? Because I have class. Ah, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto también se puede utilizar en negativo y para tus planes también. ¿Sale? Este, este, si te vas a la, por ejemplo, ¿no? Tus planes a futuro de, de, de estudiar. Vamos a agarrar el caso de, de, este, de Jessy. Medicine en la UNAM, ¿sí? Luego, luego dices, ah, pues, vas a terminar tu carrera. Y estarás trabajando en un hospital de México. Y Jessy, su mirada no es esa. I won't be working in Mexico. I will be working in, in, in Canada. ¿Sale? Entonces, también, tus, tus, tus planes a futuro también pueden ser equivocados y los re arreglas. ¿Sale? Bien, si quieres hacer pregunta, en pregunta, dense cuenta, acá abajo, lo voy a apuntear, acá abajo, ¿sí? Lo único que voy a hacer es intercambiar las posiciones. Todos los sujetos, que todos los sujetos, sí, los voy a pasar en segundo y el will lo voy a pasar en primero. ¿Sale? Entonces, aquí ustedes ya tienen una pregunta. ¿Sí? Es tan fácil. Invierto las posiciones y ya tengo una pregunta. Y es lo mismo, chicos. Nada más que ahora en pregunta. Will I? Will you? Will he? Will she? Will he? They will they? Pero ahora pongo una pequeña separación entre el will y el will y el be. Si no tenés la separación, ¿por qué? Porque en medio de estos voy a introducir la persona. ¿Sí? Y continúo mi acción en ing. No se olviden de question mark. ¿Sí? Entonces, will you be studying? Will he be studying? Dense cuenta que esto, el will be no cambia. Más el ing. ¿All right? Siempre van a ser para todas las personas de la misma forma. ¿Sí? Y como estas preguntas requieren de una respuesta afirmativa o negativa. Sí. Aquí tengo las respuestas yes y no. Pero recuerda que te he dicho, siempre trata de hacer las respuestas completas. Yes, I, y automáticamente, will. Yes, I will. Yes, you will. Yes, he will. No. Yes, he will. Yes, we will. Yes, they will. En caso de ser afirmativa. Ahora, en caso de ser negativa, no, I will not. ¿Sí? O si quieren utilizar la otra que les propuse. Want, que es a veces mucho más fácil utilizar esta. No, I want. No, you want. No, he want. No, she want. No, it want. No, we want. No, they want. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo de primera cuenta hoy. Hoy porque nos toca ver este tema. ¿Sale? Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna duda de este tema? No, de hecho. ¿No? No, no. Bueno, de todos modos, esta diapositiva aquí se queda, si le toma el screenshot, y dice ok. Sí, si no, pues ya saben, you have it, this presentation on the platform. Yes, and you can see this. Bien, con todo esto, como les dije, tenemos el ejercicio en libreta. ¿Sale? Déjenme borrar, porque si no, esto se me pasa. Dice Pablo que tiene problemas con su internet. Sí, sí, ya también me mandó este, ¿cómo se llama? Arturo, también me dijo. Sí, ya le dije que no se apure, este, que, pues bueno, ya me dijeron, tiene asistencia, nada más que mande sus evidencias. Si es que le preguntan o si es que le mandan, si no, ahorita le mando. Ok. Otra cosa, teacher, yo le estuve mandando mis evidencias por correo, ¿eh? Ah, sí, 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 ya las vi. Sí, sí, sí. No, de eso no, porque sí veo que me mandan a correo. Oh, muchos, este, eres tú, eres Fernanda. ¿Quién más ha sido? Han sido varios, sí. Que sí, este, es que ves una mala, checo así, pum, pum, rápido, empiezo a checar. Empiezo a ver. Y me voy con los siguientes, ya nada más, este, en calificación, ahí pongo. Pero sí, hay varios que sí me han mandado así. Ok. Vamos a ver entonces, les dije todo esto es en libreta. Entonces, esta es la segunda evidencia en tu libreta. Ok, bien. Ahí nos dice, the instruction. Complete the next sentences using future continuous. Use the words to write sentences with future continuous. Use will be... ¿Ves que te mencioné? Or won't be. ¿Sí? Or won't. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo todo. Presente. Que diga. Positive, negative. Questions. ¿Sí? Y la respuesta en afirmativo o negativo. Ok. Tengo el primer ejemplo. ¿Sí? Todas las oraciones no las desordenen. Ese es el orden en el que va. La número uno nos dice, I. Tenemos negative, not trouble. Next week. Entonces, esa va en negativo. Y ahí está ya el ejemplo escrito. I won't be traveling next week. Es oraciones en negativo. Alright. Number two. Sam, the number two is study. And the number three is at two o'clock. This one is afirmative because we don't have a negative word. So, what is, what is the solution for the number two? Sam. Sam. Ajá. Will be studying. ¿Otra vez? Sam will be studying. Will be studying. And the complement. And at two o'clock. Sam will be studying at two o'clock. Ahí está la primera solución. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. To complete this, pay attention because the number three is a question. Alright. So, what is the solution for the number three? Remember que hago una inversión. Es decir, invierto las partes. Alright. So, what is the question number three? ¿Cómo formarían the question number three? Will. 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 Will you. Will you. Mm-hmm. Be working tonight. Will you be working tonight. Ajá. ¿Ok? So, ahí está. Alright. Entonces, vamos a continuar with the number four, five, six, seven, eight, nine, ten, until the number fifteen. Es ahí en su libreta. Son 10.49. Yo siento que a las once, pues como que ya empezamos a checar todo. Sí, porque ahí ya nada más me quedarían, me daría como otros 10, 15 minutos. Sí, y ya terminamos. Para que chequemos todo, lo tengas bien. Sí, y ya nada más subamos evidencias. ¿Ok? Entonces, sí, en 10 minutos ahí en tu libreta, vamos a empezar a trabajar en esto. Alright. Y ahorita checamos. Así que cualquier cosa, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias. 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 Four minutes, students. Gracias. 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 Two minutes, guys. Gracias. 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 Be. Be. Mm-hmm. Studying. 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 Would she be studying? And what is the answer? No. No. Want. Want. No. She. Want. Okay. That is the number four. Okay. Number five. Rachel. What is the solution number five? They want. I want. Uh hmm. B driving. Ajá. Tomorrow. They won't be driving tomorrow, abbe que les dije. ay, déjenme poner otra vez esta que ya no me dejó bien el sistema they won't be driving tomorrow ok, chequense como todas las oraciones que están teniendo ustedes ahorita, si, son a futuro si, afirmativo, negativo o questions, alright ok, Richard, the number 6, what is the solution number 6 for you? will 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 you will you be sleeping will you be sleeping and what is the affirmative answer yes, I yes, I will yes, I will perfect ok, Sandy, the number 7 we will be watching TV tonight we will be watching TV tonight bien, we will be watching TV tonight ¿está bien? yeah ok, sí, chequense vuelvo a hacer paréntesis yes todas, bueno, casi la gran mayoría de estas oraciones están incluyendo una expresión de tiempo tonight, tomorrow, two o'clock ok, porque son acciones en las cuales tú estás trabajando ok, y tú las estás llevando a cabo alright ok ok so regreso Arthur how you form the number 8 Arthurito what is the solution number 8 no hay día, Mr. Arturo no, Raulito, bueno o bueno, Raulito teacher me comentó que se mojó su micrófono ¿de quién? de Raul por eso no puede hablar correcto bueno, entonces regresamos con Jessy Jessy Contla what is the solution number 8? yes, 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 tell me voy teacher es que no sé de esa, pero a ver sí la puedes hacer tú eres muy inteligente a eso sí no ya te ayudé con el inicio ajá, ok inicio, sí want no la número 8 dice Mr. Smith luego tenemos fly to Italy y tenemos soon Mr. Smith ¿se sigue? chécate todas las oraciones chécate chécate la número 2 ¿cómo está hecha? ¿qué fue la que? sí chécate la número 2 ¿qué sigue después de la persona? be be fly to Italy will be flying to Italy ¿y cómo termina? soon soon ok Mr. Smith will be flying to Italy soon ok regreso entonces con Richie de number 9 will no de number 9 no es una pregunta es la número 10 de number 9 ya te ayudé con el inicio ok The Zone ajá la que sigue después The Zone ¿C? no The Zone ¿qué dije que estamos utilizando el futuro? cabrón chicos ya llevamos nueve oraciones ¿eh? y estamos utilizando este tema The Zone will be ajá ¿qué más? Richard set 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 at 7 o'clock set 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 at 7 o'clock pongase atención porque estamos viendo este tema ok por eso tengo bastantes oraciones que a veces digo ay como que son muchas para ellos yo siento que la cuarta la quinta ya la agarraron y miren vamos en la nueve y todavía no ok Rachel what is the question number 10 will we will we ajá be eaten soon la respuesta afirmativa sería yes we we will we will bien this question this question for Sandy otra vez Sandy the question number 11 es un poquito difícil pero creo que sí la vas a lograr resolver yes where will you be staying where will you be stay stay staying bien esta pregunta la están introduciendo yes la wh pero chéquense como no destruimos la forma de hacer preguntas si le quito where will you be staying sí pero solamente le incluyo antes where sí ya sigo con la misma forma de hacer una pregunta ok este Natalia I won't be I won't be ajá do my homework doing my my homework homework tonight 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 that is the song ok alright teacher yes tell me but 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 oration is not negative oh yes it is right why me did you say negative natalia Ay, es que yo ahí leí don't, pero no, es tú, perdón. Yo también, yo también, yo no, está bien. Solamente cambiamos, ok, solamente cambiamos. I will be doing my homework tonight. Bien, pregunta, pregunta, otra pregunta, este, vamos a ver Richard. Sí puedes hacer la pregunta, de número 13. Will they, how, how, will they, will they, get to working, be, be what, to working, getting, getting to work, to work. Ok, come on Richard, agarra nada más el orden, ok, yes. Rachel, the number 14. Will she be, playing. Ajá, y la respuesta negativa sería, no, she, want, want. Bien, y la última Jessica Contla, sí puede usted, señorita. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Con qué iniciamos? ¿Con la persona? ¿Cuál es la persona? I. Ay, después de ahí, ¿qué le vamos a poner? Will. Will. Y el acompañante, ¿qué palabra es? Get, no, no. Be. Be, we. Ok, y ahora sí. Lo que sigue. Get, 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 getting. ¿Y todo lo demás? ¿Todo lo demás? ¿Así, cómo está? Haircut is after, this afternoon. After noon. I will be getting a haircut this afternoon. ¿Ok? Bueno. Ese es el tema. Please, Richard, te me atrasaste un poquito. Y está súper fácil, this topic. ¿Ok? Bueno, entonces...